El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Estamos aquí a pocas horas de finalizar el año, a los pies de nuestro amado Jesús. Presente en el Santísimo Sacramento del altar. Cómo no agradecerte, Señor, el que nos tienes aquí junto a ti. Es la mejor oportunidad que nos has dado en este año, Señor. El tenernos aquí, rodilla en tierra, junto a ti. Gracias, Señor. Señor, te pedimos que para este nuevo año, Señor, no nos apartes. Que tú seas el centro de nuestras vidas. Que tú seas, Señor, siempre llenándonos con tu amor y con tu misericordia. Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. El amor de Dios es como un río que se lleva todo el dolor, todo el temor a volver a amar. Toda la amargura, tristeza y nos trae nuevas ilusiones. Por esto pedimos al Dios de Israel y a la Santísima Virgen María de Jerusalén, por un año nuevo, sin tristezas, enfermedades, sufrimientos, angustias ni hipocresías. Por un nuevo año con nuevos proyectos, prosperidad, salud, bendiciones y amor. Yo le pido a Dios tener todo en la vida y Él me dio la vida para tenerlo todo. A ti, querido oyente, también te ha sido entregada la vida. Cuando sea dura, reza y confía. Cuando sea bella, reza y agradece a Dios por su eterno amor. Amén. Por eso vamos a disponernos a hacerle al Dios de la vida, al Dios que con su infinito amor nos regaló este año. Señor, hermoso y grandioso a pesar de todo, a pesar de que ya no hay muchos familiares con nosotros, a pesar de que se han perdido tantas almas. Pero aquí estamos, Señor, llenos de gozo para alabarte y bendecirte con esta gran oración. Eso sí, Señor, que nunca se nos acaben las oraciones, que nunca dejemos de alabarte y de bendecirte. Aquí seguimos, Señor. Por eso hoy queremos ofrecerte este último rosario del 2021, el último transmitido en vivo para ustedes, para que todos ustedes, desde allí, desde lo más profundo de su corazón, coloquen y dejen al Señor todas esas intenciones, todo para que el Señor obre en cada una de ellas. Contemplamos los misterios dolorosos. Hoy me acompaña mi querido hermano Cristian, él, el que siempre ha sido ese gran servidor del Señor. Por eso él también desea dejarles ese gran mensaje a ustedes. Ponemos como intención a este santo rosario, que el Señor nos conceda la gran dicha y el gran honor de no morir sin cumplir con las obras de misericordia, que valen más que todas las riquezas materiales. Que el Señor nos conceda el gran honor de cumplir con las 14 obras de misericordia que abra el camino, que nos muestre a nosotros la posibilidad y los recursos, el momento oportuno para cumplir con las obras de misericordia que nos alcance la eterna gloria con Cristo. Amén. Amén. Contemplamos el rostro de Cristo hoy, en este viernes, el último del año 2021, contemplando y consolando a nuestro Señor en esos misterios dolorosos y en el primer misterio doloroso. Vamos a decir todos, antes de anunciarlos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Señor, queremos colocarte todos nuestros pecados, para que seas tú, Señor, el que los perdone. Queremos entregártelos en este último viernes del año 2021. Queremos dejártelos, Señor, para que ellos se queden allí y para nosotros seguir adelante, limpios de corazón. Por eso te decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, en este año que finaliza, hemos confiado en ti, pero queremos que este 2022 sea mucho más grande, y que tú derrames muchas más bendiciones sobre todos nosotros. Por eso queremos que aumentes más nuestra poca y débil fe. Y te decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar, a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Señor, en estos momentos, queremos dejarte todas nuestras intenciones, todas esas angustias, todos esos temores, que seas tú, Señor, limpiándonos de toda mala enfermedad, sanándonos, salvándonos y liberándonos, a todos y cada uno de esos enfermos, que claman por la salud. Ten piedad y misericordia, Señor, de todos nosotros, que de una vez por todas, sea eliminada esta pandemia. Señor, te colocamos a todo el clero, al Papa, a los obispos, a los diáconos, a los religiosos, a esas religiosas, que siempre oran, Señor, y están allí, junto a ti en la cruz, para que hayan muchas más vocaciones, y muchos, y santos sacerdotes, por todas esas personas que están privadas de libertad, por todos los agonizantes, por todas esas almas que están partiendo en estos momentos, por las que ya partieron, por las de nuestra familia, por las de las familias de nuestros oyentes, que en estos momentos nos siguen. También queremos, Señor, pedirte por todos nosotros, los servidores de Radio Natividad, de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, para que prevalezca en nosotros, Señor, el estar aquí junto a ti sirviéndote. Señor, la constancia, que seas tú, Señor, el que nos guíe, en este nuevo año. Te pedimos por nuestra patria Venezuela, por todos los que vienen, han venido, y han dejado de venir por varias situaciones, a esta Casa de Oración a orar, por todos los sacerdotes, que siempre están aquí junto a nosotros, en cada Eucaristía, por todos esos operadores de Radio Natividad, y sobre todo, Señor, por los que tuvieron esa gran idea, de formar estas obras. Gracias, Señor. Amén. Amén. En el primer misterio doloroso, contemplamos la oración de Jesús en el huerto. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llenas eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Sagrada familia de Nazaret Ruega por nosotros Amén Y en el segundo misterio doloroso Contemplamos la flagelación de Jesús Atado a la columna Señor En este segundo misterio Quiero colocarte ya al final de este año Pedirte Señor Por todas esas personas que hoy sufren Porque no tienen a sus seres queridos a su lado Que seas tú Señor el que los consuele En esta noche Señor Que seas tú el que esté allí En el centro de sus corazones Pasando tu mano sanadora y aliviadora Para que ellos tengan la esperanza De que los que ya han partido a tu reino Puedan algún día encontrarse Y los que están fuera de Venezuela Regresen Señor En tu tiempo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona Señor nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena aires de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aires de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Sagrada familia de Nazaret Ruega por nosotros Amén En el tercer misterio, meditamos la coronación de espinas Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, amén Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Dulce Inmaculado Corazón de María, en la salvación del alma mía San José, ruega por nosotros Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros Amén En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario Señor, en este cuarto misterio, más que pedirte, te damos gracias Porque llevaste la cruz de nuestros pecados Te pedimos que seas tú esa luz y esa esperanza en este nuevo año Sabemos que una vela alumbra mucho más en los momentos oscuros Deseamos que este nuevo año, así sea para nosotros Esa luz de esperanza y de mucha fe, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Señor nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original, concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María Ser la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Sagrada familia de Nazaret Ruega por nosotros Amén En el quinto misterio, meditamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Te ofrecemos Señor Jesús, esta quinta decena En honor de tu crucifixión, te pedimos por este misterio Por la intercesión de la Santísima Madre El desprecio de las cosas del mundo Y la gracia de imitar tu humildad La pobreza evangélica Que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a través del pesebre Amén Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida, oh Jesús mío Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Sagrada familia de Nazaret Ruega por nosotros Y a todas las almas benditas El alma de Alberto Sierra Molina El alma de Mireya Pirela El alma de Magdalena, de José, de Iraima y de Daniela Por la misericordia de Dios Y todas las almas benditas Tengan alivio y descanso Y descansen en paz Amén Virgen purísima y castísima Antes de su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y horas Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima En su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y horas Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima Después de su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y horas Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Supliquemos y alabemos A nuestra Reina del Cielo Con las letanías diciendo Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Óyenos Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, paso espiritual, paso digno de honor, paso de insignia y devoción, ruega por nosotros, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, caza de oro, ruega por nosotros, puerta del cielo, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los migrantes, ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros 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 perdónanos Señor escúchanos Señor ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos Señor y Dios nuestro nos concedas a nosotros tus siervos gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María vernos libres de las tristezas de la vida y disfrutar de una eterna alegría por Cristo nuestro Señor Amén vamos a ofrecer esta salve a nuestra Reina del Cielo vamos a decirle a ella que esperamos que en este nuevo año siga siendo esa Madre Mediadora de todas nuestras necesidades que sea ella la que siempre nos lleve al corazón de su Hijo Amado vamos a decirle con ese gran gozo en nuestro corazón Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima sin pecado original concedida muchísimas gracias queridos amigos querido querida audiencia de Radio Natividad gracias por estar siempre junto a nosotros gracias por coronar a nuestra Reina del Cielo a nuestra Mamita María con todas estas rosas durante este año 2021 pidámosle a esa Reina que nos siga que ella permanezca en nosotros para nosotros seguir en este 2022 regalándole muchas coronas de rosas a ti hermosa Madre deseamos en este 2022 que ella y su amado Hijo Jesús nos lleven nos llene con esa lluvia de bendiciones y cuando ya estamos a pocas horas de terminar este año le damos gracias a Dios por habernos guiado a cada instante por habernos dado fuerzas cuando más lo necesitamos por tus hermosas promesas que se hicieron reales en toda nuestra vida gracias te damos Señor imposible quejarnos porque estamos vivos y con salud que más le podemos pedir gracias Señor gracias por nuestra familia por nuestros hijos gracias porque a pesar de la distancia tu Señor nos mantienes unidos gracias porque nos tienes en gracia aquí a nosotros a nosotros los que siempre hacemos vida en este refugio como es nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén gracias por el servicio la perseverancia y la constancia que nos has dado por asistir a cada eucaristía por hacer cada rosario y todas las demás actividades gracias por tus bendiciones en este año Señor por estar a nuestro lado gracias Señor por tu eterno amor gracias Dios y desde Radio Natividad queremos desearles de todo corazón un próspero año nuevo a toda nuestra querida audiencia de la 101.7 y la 95.7 que el amor de Dios guíe nuestras vidas que no nos falte la salud la fe la paz y sobre todo el amor agradeciéndole a Dios por lo que tenemos y por lo que Él nos dará en este nuevo año dos mil veintidós por eso queridos oyentes queridos amigos de Radio Natividad feliz y bendecido año dos mil veintidós amén estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén bendito alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado amén un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó el rezo del Santo Rosario del Santo Rosario pero